Muy buenas tardes, señor presidente, miembros del Presidium, medios de comunicación. Bueno, este es el segundo estadio que estamos entregando, o academia de béisbol, en no más de dos días. Ha sido un trabajo intenso que hemos iniciado ya hace más de un año, con la idea de recuperar, digamos, un ícono urbano que se estaba perdiendo, que estaba en un estado a punto de ser demolido, este estadio igual, para desarrollo inmobiliario, desarrollo comercial. Se tomó aquí la decisión de poder rescatar este espacio, de poder contribuir a la conformación de los jóvenes que vemos aquí, de nuevo, aquí presentes, a que inicien, pues, un sueño, una carrera técnica, una carrera que pueda ofrecerles oportunidades de desarrollo personal, profesional, y que los resguarde, en la medida de lo posible, de la forma más segura. Y es ahí, digamos, que se centra parte de la política pública del gobierno federal, en el rescate de los espacios públicos. Es un tema fundamental en el desarrollo del país. Por dar un ejemplo, nosotros hemos podido estar, al día de hoy, en 25 de los 50 municipios más violentos del país, a través del programa de mejoramiento urbano. Y dentro de esos 25 municipios, eso quiere decir el 50% de los municipios más violentos a nivel del país, estamos conformando este tipo de equipamientos. Espacios públicos que oferten oportunidades a los jóvenes, a los adultos mayores, plazas públicas, corredores, escuelas, universidades, centros de enseñanza, centros técnicos, deportivos, polideportivos, todo tipo de equipamientos que requieren estas comunidades. Y creo que es algo que hay que rescatar, en particular del gobierno federal, y encomienda por parte del señor presidente de la República, es que es meternos a esos territorios, a esos territorios que hemos perdido como Estado mexicano, que en algunas ocasiones el crimen organizado los ha tomado de regreso, y que son estas acciones puntuales, en paralelo a otras acciones del Estado mexicano, para que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, veamos cambios en estas entidades federativas. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.